¿Qué tal seguidores de Noticia? Nos encontramos transmitiendo ahora desde la avenida Juan Pablo II en su cruce con la calle 64, también en la zona de Abletos en Guadalajara. Aquí otro hombre fue ejecutado a balazos cuando cruzaba el camellón. De pronto aparecen dos sujetos quienes les disparan en por lo menos unas seis ocasiones y se dan a la huida. Al llegar los servicios de emergencia, como los paramédicos de la Cruz Verde, la Policía Municipal, determinan que este hombre de unos 30 años también ya dejó de existir. Cabe señalar que en menos de una hora se registraron cinco ejecuciones en la zona de Abletos en el municipio de Guadalajara. Reportó para Noticel, Antonio Neri.